Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a estar viendo las últimas noticias y todo lo que ha pasado con Shiba Inu en estas últimas 24 horas. Antes de nada, te animo a que te suscribas al canal ya que dejes un buen me gusta en este vídeo si quieres que sigamos haciendo el noticiario diario de Shiba Inu. Así que nada, vamos a ir por partes. ¿Cómo tenemos el precio el día de hoy? ¿Habrá subido? ¿Habrá caído de valor? La verdad que no tengo ni idea porque desde el vídeo de ayer, desde que grabé, he tenido faena aquí fuera de YouTube y demás. Y la verdad que no he podido ni echar un vistazo a mis inversiones, ni ver si he ganado dinero, si he perdido. Así que vamos a ver qué ha pasado. A lo mejor ahora mismo tenemos la cripto a cero que ni siquiera nos aparece en MexGlobal. ¿Cómo que a lo mejor hemos hecho un por diez? Aunque lo más normal imagino que mis predicciones será que tengamos a Shiba Inu en torno a unos 1050 puntos, más o menos. Vamos a ver exactamente qué es lo que pasa. Para ello nos vamos a MexGlobal, entramos en Trade y nos damos cuenta que Bitcoin hoy ha tenido una pequeña subida y estamos en 19300. Y vamos a ver qué es lo que pasa con Shiba Inu. Podemos llegar a ver que estamos en 1010. 1010 puntos. O sea, no estamos ni en los 1050 como he dicho. Pensaba yo que íbamos a ver pumpeado algo más. La verdad que esto no ha sido así. Menos mal que por suerte estoy dentro de MexGlobal y estoy ganando dinero a pesar de que mis inversiones no están dando tantos beneficios. Si no sabes esto, te lo quiero recordar. En la descripción, en el primer enlace, tienes el enlace para registraros dentro de MexGlobal. Donde ahora, por venir, ser nuevo usuario, depositar dinero y empezar a hacer trading spot o lo que queráis, vais a ir desbloqueando diferentes bonos con los cuales vas a poder ganar dinero. En los cuales te puedes llevar hasta 1000 dólares y más de 860.000 personas se los han llevado. O sea que aprovechad porque no sé exactamente hasta cuándo va a estar esta función. No sé si esto va a estar durante muchísimo tiempo, si lo van a quitar en nada de tiempo, no lo sé. Pero yo por si acaso estoy currando todos los días haciendo diferentes inversiones de trading spot y demás. Más que nada para intentar desbloquear todos estos bonos y llevarme un buen beneficio. Por otro lado, los holders el día de hoy siguen en aumento. Hemos conseguido un 0,028% de holders al menos hasta el momento de ahora. Aún queda bastante día por delante así que seguramente acabemos subiendo algo más. Y lo bueno que tenemos es que a día de hoy ya hemos conseguido superar nuestros máximos históricos. Así que, oye, estupendo. Esto está genial y parece ser que la gente vuelve a confiar en este criptoproyecto. Por aquí os tenía una noticia, esta de aquí. Y es que en SwissBorg nos dicen que han tenido ya el listado de Shiba Inu. Fijaros, vamos a traducirlo y nos dicen. La tan esperada por algunos lista de Shiba Token ya está aquí. Lea porque creemos que esta lista votada por nuestra comunidad es importante. Y es que han estado haciendo caso a la comunidad y han dicho. ¡Ey! ¿Os gusta, no? Shiba Inu. ¿Os gusta todo lo que hacen? ¿Estáis de tarate este proyecto? Pues aquí lo tenemos. Y es darnos cuenta de que tú a lo mejor te vas a la cuenta de SwissBorg y demás. Y tendrás algunos me gustas, algunos retweets y demás. Pero cuando veis que hablan de algo de Shiba Inu es espectacular. Y de repente vemos un crecimiento enorme en todo lo que es el engagement. ¿No? Podemos ver un montón de me gustas, un montón de retweets, un montón de gente hablando de ello. Así que de momento esto es una grandísima señal. Y es que a pesar de las grandes caídas, a pesar de que ya mucha gente conoce el proyecto y demás. Muchos exchanges siguen listándola. Y eso quiere decir que aún nos queda mucho recorrido y mucho camino por ir avanzando. Por otro lado tenemos esta noticia. Los trabajadores del gigante alemán de SAP están recibiendo pagos en Shiba Inu y en Dogecoin. Y esto me parece algo extremadamente gracioso. Y es que han empezado a recibir su salario en Bitcoin y otros criptoproyectos. Y esto la verdad que está bastante bien ya que la empresa esta de SAP trabaja a través de la Web3 y demás. Y es algo bastante normal para ellos. Pero sí que es verdad que yo dando mi opinión al respecto de todo esto, aunque lo veo bien. Y que cada vez hayan más implementaciones de este estilo y quien quiera que pueda llegar a cobrar. Lógicamente con sus criptomonedas, sus Bitcoin, Ethereum o lo que sea. Yo en parte no lo veo bien. Todos sabemos que las criptomonedas van a acabar subiendo y demás. Pero también puede llegar en un punto que acaben desapareciendo o acabe pasando cualquier historia. Es por ello que yo creo que si trabajo para alguna empresa o hago cualquier tipo de trabajo alguna vez o algo y me dan la opción de pagarme en criptomonedas, pediría que no, que me den mi dinero fiat y luego ya de ahí pues un 30% por ejemplo, pues lo invertiríamos en criptomonedas. Y lo otro me lo quedaría en dinero fiat en el banco por si pasa cualquier cosa, tener dinero de verdad. Pero bueno, esto es un gran avance y vamos viendo como de repente vamos apareciendo en diferentes empresas. Y poco a poco vemos que las criptomonedas van adoptando pues bueno, un mejor uso y la verdad que la gente está empezándolas a recibir mucho mejor. Por otro lado, una noticia, llegará a Shibarium en este 2022 o al menos ahora en octubre. Y es que la verdad que ha habido un rumor en el cual nos decían que iban a estar listado dentro del 26 de octubre. Lo que viene siendo en 6 días o en 5 cuando estéis viendo este vídeo. Pero lamentablemente parece que esto no va a ser así. Tendremos que esperar un largo periodo de tiempo. Y la verdad que de momento parece que están jugando con nosotros. No sé exactamente cuándo volverán a sacar todo lo que viene siendo Shibarium y demás. Ya que decían que iba a estar listo antes del tercer trimestre de todo lo que viene siendo pues bueno, este año 2022. Y ya vamos por el cuarto trimestre. Y no es que simplemente haya pasado un par de días y van con 2 o 3 días de retraso. Sino que ya van a hacer más de 20 días y seguimos aún sin recibir señal de ellos. Y bueno, pues de momento parece ser que todo esto se ha medio aplazado. Hay inversores que no están contentos. Pero ya que estamos todos en pérdidas, pues no nos queda otra que decir. Oye, pues vamos a esperar y a ver qué es lo que llega a pasar más adelante. Por aquí tenemos, siguiente noticia. Una ballena ha llegado a comprar 3 trillones de tokens por un precio de 34 millones. Y es que a pesar de las grandes caídas y demás, muchos inversores están diciendo. Oye, mira, prefiero salirme del proyecto. No me ha acabado gustando. Quiero salirme porque no paro de perder dinero. Pero por otro lado llegan las ballenas y dicen. Es que estoy viendo que nunca más voy a tener un precio de Shiba Inu tan barato como lo que tenemos a día de hoy. Y es por ello que lo que hacen es crear, pues bueno, empiezan a hacer diferentes inversiones. Empiezan a conseguir dinero. Y a día de hoy, pues ahí los vemos comprando un montón de dinero. Por otro lado, Wind Tomato. Ya sabéis, este casino que vimos hace un tiempecito. Que empezó a aceptar criptomonedas y demás. Sigue con su concurso de mil millones de tokens en Shiba Inu. Así que quien quiera le puede echar un vistacillo. Fijaros que en 24 horas dan el resultado. Lo que hay que hacer es seguirlos, dar un like y retweet. Y taggear a tres compañeros, a tres colegas. Y desde aquí, pues bueno, ya podremos estar dentro de lo que es el sorteo. Y si oye, nos llevamos mil millones, no está nada mal. Y yo creo que nos puede llegar a venir bastante bien. Por otro lado, antes hemos hablado de Shibarium, ¿no? De que ahora mismo van con retrasos y demás. Y aquí nos dicen que si realmente llegaremos a nuevos máximos con Shibarium. Esto básicamente lo he traído para preguntaros a vosotros. ¿Creéis que vamos a conseguir nuevos máximos históricos con Shibarium? ¿O creéis que simplemente tendremos alguna que otra subida? ¿O que simplemente el precio seguirá igual y que esto no cambiará nada? Yo, en base a mi opinión, creo que Shibarium le va a dar una fuerte potencia. Un fuerte potencial a todo lo que es Shiba Inu. Y creo que acabará subiendo en el tiempo. Aunque sí que es verdad que hasta que no lo vea, no me lo creo. Porque ya hemos visto tantas cosas que teóricamente lo iban a cambiar todo. Y que luego realmente no ha pasado nada. Que ya uno no sabe exactamente qué llegar a pensar. Y ya por último quería enseñaros un par de cositas. Y es que se prevé que para 2025 tanto Shiba Inu como Dogecoin lleguen a subir. Fijaros en esto. Dogecoin un 800% y Shiba Inu un 575% para 2025. Estas predicciones están bastante bien. Y podemos ver que, oye, las dos criptomonedas tienen una tendencia alcista. Y según muchas predicciones que hemos estado viendo siempre van al alza. Lo que sí que es verdad que creo que a día de hoy podría llegar incluso a tener más potencial de subida Shiba Inu más que Dogecoin. Porque Dogecoin al fin y al cabo ya a día de hoy se conoce que es una meme coin y ya está. En cambio Shiba Inu sabemos todo lo que tienen de proyectos por delante. Y creo que aún podría llegar a tener un crecimiento mayor. Ya que esos 800% le valdría simplemente para llegar a ese máximo donde ya estuvo una vez. Y yo creo que incluso puede llegar a superarlo. Por aquí tenemos todas las menciones y demás que han llegado a tener entre los diferentes medios sociales. Y podemos ver que Shiba Inu lo tenemos por aquí con 24 millones de menciones. Por debajo de Aptos, Dogecoin, Ethereum y Bitcoin. Espero que a lo largo del tiempo pues podamos darle más caña y acabar subiendo algo más. Así que nada chicos, estas serían las noticias que teníamos para el día de hoy. Espero que os hayan gustado muchísimo. Que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta pronto.